Ángel Ramírez, DJ Brasil Producciones Es mi lo chihuahua Miren nomás, andale Chuy Que bárbaro, te pasaste el sabor ¡Fui! 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 Y vamos, con el ritmo, el sabor Es este chihuahua Chilito, mi querido ¡Fui! ¡Fui! Es este chihuahua Y ya regresamos De Puebla para el mundo Su majestad ¡Oye mi ropa! Y esto ya se baila en todo México En la Unión Americana ¡Y levantamos por madera! ¡Fui! 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 Y esta va para toda la racita guapanguera ¡Y el corazón ranchero Y este es el sol del apache Y échale con ganas mi furia norteña ¡Y ya llegamos! ¡La cumbre con ganas! Y nos vamos hasta San Miguel de Allende Y nos vamos hasta San Miguel de Allende, mija Y báilele, báilele ¡Qué bonito! ¡Mira nomás! Y que suene bonito ese bajo sexto cachorro ¡Hoy nomás! ¡Ah! ¡Sí! ¡Dale el yese cordeón, mi Beto! ¡Fui recognise! Doctor ya Que suene bonito mi cumbre con K Y nos vamos hasta León, Guanajuato Y hasta San Miguel de Allende con Parani Eso es todo con papelón Brasil Producciones Música Seguimos meriqueteando Y esto es Para ti Para ti Llegaron los guapangos zacatecanos Con la descendencia de Río Grande Música Cuando dicen Colorado se me alegra el corazón Parece que voy llegando de Jerez a Nuevo León Cuando dicen Colorado se me alegra el corazón Parece que voy llegando de Jerez a Nuevo León Si tu madre de Jerez a Nuevo León, Guanajuato Música Y así suena el corazón Y así suena el estilo guapanguero con Ángel Ramírez DJ Música 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 Y así suena el estilo guapanguero con Ángel Ramírez DJ Música 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 Música